Mi amor, perdón, morir al perderte, imaginar lo que otro va a hacerte He sido infiel, 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 pero podré superarlo Ya no regreses otra vez, ya no te haberte fallado Me fuiste infiel, 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 quiero volver a intentarlo Tuviste la oportunidad, por no aprovecharlo Pues yo también te siento infiel y hoy voy a confesarlo Resultaste igual que yo, por la misma te he pagado Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Exponiendo Infieles Mi nombre es Luzla Rodríguez y el día de hoy estoy con toda la energía y actitud para exponer a esos malditos infieles Si ustedes también quieren saber este video Me pregunto si esa persona que va ahí será fiel o infiel Nunca lo sabremos porque no viene con su pareja Interesante Amigos, porque están peleando, hasta ya se escuchan sus gritos No, no estamos peleando Amiga, ¿por qué lo hiciste enojar, amiga? No, yo no lo estoy haciendo enojar, estamos platicando bien ¿De qué están platicando, mentirosos? De nada Tú eres la que regala dinero, ¿verdad? Sí, soy la que juega con las parejas, premio su fidelidad Ay, qué chido Yo no, yo la verdad no ¿Por qué no? Pues dice que estábamos hablando de algo Es que no me quieren decir de qué estaban hablando No, no, lo que pasa es que estamos celebrando Estamos celebrando un mes más de novios Ay, qué padre, felicidades Pues entonces, la verdad es que ahorita sí quisiéramos un poquito de espacio Pero, o sea Oye, pero está perfecto porque usted que van a tener para festejar Pero Va, 500 y 500 porque estamos de fiesta Mil pesos Se van y comen ahí rico Aparte, digo, nuestra relación es chida No hay nada que ocultarnos ni nada por el estilo O sea, entonces a lo mejor no traemos dinero ahorita para pagar a otro lugar Ya, 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 ya Ok Sí, va Va, a ver, a ver, él porque está decidido Bueno, a los 500 Entonces, tu celular, por favor, desbloqueado Nos podemos hacer un poquito por acá porque estoy aquí como que en vía pública No, me corren, ya sabes Ok, va Voy a comenzar con tus fotos ¿Cómo es que te llamas, perdón? Ah, eh, eh, Fernando Fernando Es que me pone nervioso este pedo ¿Por qué? ¿Por qué te pone nervioso? No, pues es que ¿Qué te ha miedo que encontré? No, 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 nada, no Al contrario, o sea Fotos de mi familia Fotos de mi sobrina Y cosas así por el estilo de arte Qué, me gusta mucho el arte Me fascina, me encanta ¿Cómo te llamamos juntos? Llevamos seis años Seis años ya ¿Quién es ella? Es una Es una amiga ¿De dónde? ¿Por qué te quedaste tan así como? ¿Y cómo? ¿Por qué está en calzones? Ah, lo que pasa es que ¿A ver la foto? Es una amiga de Es una amiga de De hace muchísimo tiempo ¿Pero por qué está en calzones? Porque ella me mandó las fotografías para un personaje Y cosas así por el estilo ¿Cuál personaje? No, 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 no entiendo Pero no tiene por qué estar demandando De hace muchísimo tiempo No, eso es de hace muchísimo tiempo No, no, no No, no, no me vengas con cosas Eso es de hace muchísimo tiempo No, no me vengas con cosas No, pero no O sea, jamás Jamás he dicho absolutamente nada que te pueda ¿Cuántas mensajes de texto? Jamás, jamás, jamás Mamá Carmen ¿Cuántas mamás son? ¿Ya empezamos mal? Ya empezamos mal No, 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 nada que ver No, no te pongas así O sea, no, tranquila Tranquila, relajate A ver, un número sin registrar Te manda un mensaje Dice sí y tú Pero no hay ninguna conversación previa ¿Por qué? De hace muchísimo tiempo De un trabajo que tuve ¿Cuál es el 4 de julio? Sí, no, pues tiene tiempo 4 de julio Es cuando estaba trabajando ya De mesa, ¿no te acuerdas? Una persona que me pasó su número Sí, pero ¿por qué no tienes otra conversación? Te está preguntando sí y tú ¿Por qué no tienes la otra conversación? Porque ya no nos hablamos O sea, ya... O sea, fue efímero Marisol 2, ¿quién es? No, es una amiga Es una amiga Ya vi por qué no podía mandar mensajes ¿Por qué no podías? Lo que pasa es que en ese entonces Teníamos ahí como que un problema Con el... ¿Cómo se llama? Con el saldo y todo ese rollo Y así, ya sabes O sea, no, no es nada grave O sea, no, no No es nada del otro mundo O sea, son cosas que tú ya sabes Que alguna vez te expliqué Ya cállate, ya Todo así por el estilo Pero no, o sea, no No, no hay nada, no hay nada O sea, no sé qué quieres que te explique O qué quieres que te diga O sea, no Me tienes que explicar muchas cosas ¿Guillermo quién es? Ah, Guillermo es un amigo Es un amigo Es un... ¿Por qué te dice cuánto por el chiquito? No, pues es que así me llevo con él O sea Y tú le dices No hombre, ese te lo regalo papá Nomás por ser tú Pues es camarada Es amigo mío ¿Así te llevas con todos tus amigos? Pues sí, yo soy muy camarada Soy una persona que se lleva muy bien con todos O sea Pero de esa manera a mí no me gusta Que te estés llevando con tus amigos, ¿eh? No, pero... Y luego yo soy la mala de cuento ¿Cómo andas, hermano? ¿Ves? O sea, soy su hermano Somos amigos Somos camaradas Ok, pero no me gusta que te lleves así, ¿eh? No me gusta que te lleves así, nada Ok, ok, ok Está bien, está bien Va, va Ashba, ¿quién es? Ashba es un amigo Es un guitarrista Es hombre Sí, sí, sí Es un camarada Es un amigo guitarrista En corto para el logo de la banda Sí, no O sea, nada que ver O sea Jessica Jessica es una compañera Que estuve en un trabajo hace muchísimo tiempo Pero nada que ver Digo, ahí están las conversaciones Sí, porque el mero día Como que no Hay que platicarlo Pásame tu guapar Hablar mejor Porque promes en el batallo un poco Bueno, era un proyecto Que teníamos ahí O sea, ¿tú cuántas amigas tienes? El mero día Bueno, yo tengo muchos El mero día de qué ¿Qué hicieron? ¿Dónde fueron? No, fuimos aquí a por el centro de las artes ¿Ni dinero tienes para salir conmigo? ¿Y si vas a andar saliendo con otra? No, pero es que yo no estoy O sea, yo no la vi para hacer cosas malas O sea, son cosas que pasan Y que parecen O sea, las haces parecen malas Pero no lo son O sea, son buenas Sí, no, no Sí son malas Sí son malas No, claro que no No, sí son malas Claro que son malas O sea, cálmate ¿Por qué te vas a poner Así enfrente de toda la gente? ¿Por qué le mandas un corazón? Y le dices, claro ¿A quién? Ay, pues de Gerardo Ah, Gerardo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uy, a mí me gusta regalar amor y cariño para todos O sea, para mis amigos O sea, ¿qué tiene de malo? A mí ya me está dando algo Ya no le dices a Unice ¿Milagro de qué? Bueno, pues es que me habló Me contactó O sea, ¿qué puedo decir? O sea, ¿para qué me hablas? Pues no Te voy a quitar ese teléfono, ¿eh? Te voy a quitar ese teléfono No, amor Lájate No te pongas así Hay un chorro de gente No me importa No me importa Tú y yo habíamos quedado en algo, ¿eh? Órale Ok, ok Y te voy a quitar ese teléfono No, ¿por qué me lo vas a quitar? Porque no confío en ti Pero es que no estoy haciendo absolutamente nada malo Qué vergüenza, en serio, neta Qué vergüenza Pues te van a checar todo, ¿eh? Te van a checar todo y te van a sacar aquí Pues que lo chequen, que lo chequen Está bien, que lo chequen O sea, son cosas que ya te he dicho Que alguna vez yo te comenté O sea, no hay nada que no te haya dicho No, no, sí No me dijiste de corazón No me dijiste de tu amiga en calzones Ay, por favor No me dijiste que te gusta hablar con tus amigos de esa manera Eso no me dijiste Son camaradas ¿Qué quieres que hagan? Laura Fernanda, ¿quién es? Es una compañera de trabajo de hace muchísimo tiempo Con quien he hecho proyectos Puras amiguitas, ella me tiene es bien harta, ¿eh? Yo que tiene, pero no pasa nada ¿Eloisa? También, es una... O sea, son compañeras Yo aún tengo mi dibujo que me hiciste Mira, mira, mira Acá arriba, aquí arriba Ahí está Ahí está Es solamente un dibujo O sea, cálmate, relájate Son cositas que, o sea Pues no me importa Tú eres un llevadito de primera Bueno, pero... Y ya te conozco como eres Pero te estás pasando de la raya, ¿eh? ¿Esto no lo dibujaste? Sí, yo lo... ¡Guau, güey! Está increíble Gracias Gracias, gracias Ni mereces que te estén exhibiendo tu trabajo, ¿eh? Ni siquiera te lo mereces ¿Por qué te pones a...? Oye, tranquilízate, relájate Estás haciendo mucho pedo por cosas que no... Amor Eh, voy a entrar a tu WhatsApp 11 de septiembre ¿Quién es en este grupo? Ah, es... Eh... Un grupo de un proyecto Que íbamos a... Íbamos a hacer Pero que ya nos hizo Como todo en la vida contigo Nada se hace Y tienes que estar diciendo esas cosas Sí, sí, tengo que estarlo diciendo Es que esas cosas son personales No, sí tengo que estarlo diciendo No, pero es que no es necesario que lo estés diciendo a la cámara ¿Para qué eso lo quieres decir? O sea, esas cosas se hablan allá en la casa O sea, nuestros problemas Bueno, ya, 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 ya Números en registrar Como quiera Dile que si quieren Aquí ando ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, es otro... Es otro amigo O sea, es otro amigo que es músico Tengo contacto con mucha gente Con mucha gente que es... Que se dedica Ya, 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 ya Ni siquiera hablar bien puedes Ok, veo que estás aquí como moviendo cosas de trabajo Ok, va... Ay, espérate, espérate, espérate Mire, mire, una cara Ella, no Ella, ¿quién es? Ah, no, 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 no ¿Y quién es ella? Es una prima ¿Cuál prima? Yo conozco a toda tu familia ¿Cuál prima? No es cierto ¿Ella no es tu prima? Mi prima Bueno, checa la conversación No hay nada ahí O sea, no hay nada ahí Ok, aquí está tu celular Hacemos entrega de esos 500 pesos Porque están festejando Que hoy es... ¿Su qué? Aniversario Bueno, ¿cuál? Ok Aparte con estos vamos a ir a cenar Entonces está chido Natalia, va Vamos a ver 500 por tu celular Sí, es que yo no tengo pila Nosotros traemos pila, ¿no? A ver, no, pero... No, no, no es cierto Espérame Hace ratito estábamos en el celular Sí, pero ya tengo batería baja Ya tuve que picarle el agarrador Y se va a apagar No, no, no es cierto Tenías como un 30% de batería Menos de 10 minutos se te haya ido la batería Sí, pero se va a apagar No, se va a apagar Mira, ellos traen pila Traen pila Ok ¿Andre? Sí Sí, no, sí, sí entra Sí entra Ok, ah, si tienes 34 Se aguanta, perfecto La contraseña es de una persona fiel Yo solamente quería... De hecho, yo conozco la contraseña Igual yo lo puedo desbloquear Sin dado caso O sea, ¿para qué? Vamos a ver tu messenger Emiliano Este es un amigo también Lejos de aquí Y con tanta canción infantil que escucho No, este es un amigo de los dos en común, ¿eh? ¿De dónde sacaste lo de Rosy? Yo no encontré nada Busca Aparte son conversaciones viejísimas Bueno, tranquila O sea, no te va a encontrar nada De hecho Ya sé que no Ya sé que no Liliana Otra amiga de la escuela De hace mucho Paloma Una prima No tengo nada No, pero todavía falta el WhatsApp, ¿no? Falta el WhatsApp Y falta el... No sé ¿Qué más vayan a checar? Va Voy a entrar a tus fotos Ok ¿Quién es él? Es él Ok, haciendo gestos no te reconocí Lo siento ¿Quién? Ya No tengo No tengo nada ¿Quiénes son ellos? Son mis papás ¿Vos se les lleva juntos? Mis papás llevan 28 años juntos ¡Qué padre! ¿Y ustedes cuántos van a durar? Toda la vida Pues ahorita ya no sé ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Pues porque ya no sé contigo Una yo no sabía qué atenerse contigo Oye, ¿por qué tienes que estar diciendo esas cosas aquí? Ay, ya Por favor, o sea ¿Para qué ch*** quieres exhibir a la gente? ¿O para qué me quieres exhibir? No te estoy exhibiendo Tú te estás exhibiendo solo, ¿eh? No te estoy exhibiendo Tú lo haces solo Y te encanta, te encanta Ya, no se metan, hombre Ya A todo el mundo se la quieres Estar haciendo de pedo Bueno, pues es que tú eres de que me pone así O sea, ¿qué quieres que haga? Ay, yo no me estresas Tú sabes que ni siquiera tengo tiempo para hablar con nadie Porque estoy trabajando todo el día Yo te conozco, yo sé O sea, nada más que ahorita te estás poniendo muy alebrestada Pues obviamente me transmites toda esa energía Es lo que no Es lo que quiero que haga Ya, ya, ya Hablas demasiado aquí Aquí me pones tu voz Ok, ok, ok Esa es mi prima A ver, hazte para ya tantito O sea, esas primas son las primas que valen de la pena Lo voy a leer porque Neta, luego a veces entre primas son bien así, ¿no? Dice, güey, me encanta Por fin cambié de carro Y súper bien lo pagué contado O sea, no sé qué decir La prima le dice Ufa, prima Es que eres bien ahorradora y chambeadora Siempre envío eso de ti ¿Cómo está mi cuñiz? Ay, los extraño un chorro los dos Gracias, prima, te amo Pues bien, ahí anda batallando con lo de la chamba Pero me dijo que a lo mejor Le hablan de otro trabajo O sea, que este problema del trabajo ya es de tiempo Sí, porque no es nada estable en su trabajo Mira, lo que pasa es que yo O sea, lo mío Mi carrera de arte va a llegar después No, no, no empiezas No empiezas con eso, eh No empiezas con eso Es que mi carrera de arte tiene que madurar Y más adelante voy a llegar yo A ser famoso ¿Ves por qué me enojo con él? Porque él cree que sí Se va a hacer actor Famoso Y no hace nada Y no hace nada Por eso nos peleamos Justamente aquí dice Hemos peleado por eso Pero me dice que no quiere un trabajo Que le lleve toda la semana Porque quiere tener proyectos Es que yo no quiero estar amarrado al p*** ¿Quién quiere estar amarrado a ese pedo? Nadie Ya madura, por favor, eh Ya madura Pero yo quiero hacer eso Y quiero luchar por ese cotorreo Es lo único que quiero que entiendas A ver A ver, aquí Esto ya como que me intrigó así Bien mucho A ver Vamos a tratar de entenderle todo, ¿no? Le dice Ay, ya sé que En uno siempre estás con uno nuevo ¿Con uno nuevo qué? Uno nuevo trabajo A cada rato Y nunca dure ningún trabajo Siempre No, dice siempre estás O sea, tú Que siempre estás con uno nuevo No, no, no Que siempre él está con un nuevo trabajo Mira, yo estoy hablando de ahí Que yo tengo que pagar la renta La comida Servicios y todo ¿Cómo? Ya tuvieron relación ¿Quiénes tuvieron relaciones? Nadie, no sé ¿Cómo relaciones? ¿De qué está hablando? No, no sé, no sé Natalia, ¿de qué está hablando? No, no sé, no sé ¿Cómo que ch***? ¿Cómo que no sabes de qué ch*** han hablado Si es tu celular Es una conversación que tú tuviste? No, estoy súper estresada por eso Pero cada vez que le saco No, espera Es que yo leí algo ahorita ¿Qué es la única que te puedo contarle? Mi prima, no me digas Que ya te pidieron matrimonio Pues digamos que sí Pero no la persona que te imaginas ¿De qué hablas, güey? Pues mira No sé si te lo puedo contar por aquí Yo voy aquí No es cualquier cosa Por eso te digo que hay que vernos Ya sabes No me digas Sí Supiste que fui a Guadalajara Sí Bueno, pues no fui de trabajo Fui a verme con Diego ¿Quién es Diego? ¿Quién ch*** es Diego? Diego es un amigo de la familia ¿Quién ch*** es Diego? No lo conoces No lo conoces Y la prima le contesta ¿Cuál Diego? ¿Diego? ¿Diego mi primo? ¿Tu primo? Y ella ¿Quién ch*** es Diego? Te estoy hablando No lo conoces No lo conoces Estás hablando de que tuviste relaciones Con una persona que se llama Diego ¿Quién ch*** es Diego? El primo que no es primo ¿De qué p*** primo estar hablando? No lo ch*** es No lo conoces Tenemos un ch*** de tiempo Es super top secret Porque aunque le diré a Fernando Aún no estoy diciendo Tengo una especie de relación con Diego Desde hace meses No sé qué hacer Me quiero volver loca acá ¿Qué? Yo sé cómo es Diego Y sé que él no va a ser Comparte mis ideas Pero tú sabes que no Fernando y me desplomas A ver que va a sufrir Es el hombre más bueno Pero yo de bondad No voy a vivir ¿Cómo que voy a sufrir? ¿De qué ch*** estás hablando? ¿Te metiste con alguien más? Pues sí Dímela Dímela p***a ¿Te metiste con él? Sí, sí me metí con él ¿Cómo que sí? No me p***a Sí, sí me metí con él ¿Qué quería que hiciera? O sea Estuviste esperando que pasara Todo este p***o Para tener que decirme ¡No me p***a Natalia! Yo te p***o 6 p***a años para esto ¿Y qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? Me tienes harta No tienes trabajo Pero eso no es una p***a Justificación Para eso No p***a Eres un mediocre No vales nada He estado luchando Por esta relación Por eso que este campeonato No se justifica 6 años ¿Y tú? ¿Y tú te las pasas acostado? ¿Y eso qué? ¿Y eso te da derecho Para irte con alguien más? No p***a Nadie me merece Estoy harta Ten, mira Téndete p***a Ni yo ya no quiero nada No quiero nada contigo Te esperé Te esperé Y te esperé Natalia, a ver No, no, no Quítate No, no quiero ya nada contigo Natalia, es que no p***a Natalia Con una p***a No haces nada Es un mediocre Fuiste a Guadalajara a trabajar ¿Y qué querías que te dijera? Esto fue lo que me dijiste tú ¿Y qué querías que te dijera? Pues que ibas a c***a con alguien No te lo iba a decir Porque él sí me valora Ya, ya, ya Ya, cállate Ya, ya Toda la c***a gente ya se enteró de todo Ese es Maduro Y todos se están enterando de nuestro pedo Sí Todos se están enterando Pero esto es tu culpa ¿Mi culpa? Claro que sí No m***a jamás te he p***a Vas a cumplir 30 años ¿Y luego qué? No has hecho nada de tu vida No has hecho nada de s***a Ya me voy a la t***a No te vayas, por favor Vamos a hablar, por favor No, déjame No, déjame No, déjame No, déjame Vamos a hablar, por favor ¿Qué quieres hablar? Y enfrente aquí a toda esta gente No m***a No m***a No m***a No m***a No m***a No, no No, no No, no No te vayas, por favor No No Perrado ya, por favor Podría ser lo que tú quieras Mira, ya Podría ser lo que tú quieras Pero no m***a Jamás me he metido con alguien más Esto tenemos que hablar Tú y yo en la casa ¿En dónde m***a vamos a hablar? En la casa que yo pago, por cierto ¿Y esto qué? No es lo que yo pago ¡Gállate! ¡No lo digas! ¡No te vayas! ¡No gritas! No crees un mediocre Y no vales nada Pero te amo Ya, no, ya Ya conseguiste lo que querías, amiga Ya, ya Fernando, ve para acá, por favor No, chula Mira lo que tú quieras No, chula No, chula No, chula No quiero por otro No, chula 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 Él dice ¿Qué está pasando? Yo no entendí La verdad No entendí No me quedó claro Si eran primos O no eran primos Porque la otra prima le decía Como que Ay, son súper allegados Y no sé qué Y ella como de que Como que de sangre no eran Pero a lo mejor como que No sé Convivieron mucho No sé No tengo idea La verdad No entendí mucho Como lo que pasó Fue muy confuso para mí Porque ella le seguía reclamando No me di cuenta ni de qué Estoy todavía como que Tratando de procesarla Espero que cuando lo esté viendo Y junto con sus comentarios Me quede un poco claro De lo que pasó La verdad Yo estoy todavía como navegando Estoy así como No sé qué pasó Pero bueno Pues vamos a Continuar Hola amigos ¿Cómo están? Buena tarde Hola Hola, ¿qué tal? Qué bonito maquillaje Amiga, ¿tú te maquillaste o fuiste a que te maquillaban? No, yo sola Ay, qué padre Me gusta el estilo ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda? ¿Ustedes son pareja? Sí, así es ¿Sí? ¿Cómo te voy a llamar juntos? ¿Juntos? 37 37 Ay, qué hermoso El próximo jueves Cumplimos 32 años de casados O sea, que si tuvieron sus 5 años de novia Así de que Hola Así es ¿Y cómo fue la propuesta de matrimonio amigos? La propuesta Una comida normal Algo tranquilo Nada en especial No, antes no había así como que tanto Parafernalia, tanto show No, fue tranquilo Tranquilo, tranquilo Ok, así pedía de mano y todo Sí, sí, sí Perdón, ¿cómo me dijeron que se llamaban? Rogelio Rosy Rogelio y Rosy muchísimo R y R, qué fuerte Hermano Muchísimo gusto ¿Qué onda? ¿Les gustaría que premiéramos su fidelidad? Sí ¿Les parece si nos ponemos un poquitín de pie? Ok, Rosy 100 besos por tus mensajes de Messenger ¿Quién es Sandy? Sandy, pues es una amiguita ¿Tienen hijos ustedes? Sí ¿De cuántos años? 30 y 28 28 Ok, Valentina Es una doctora ¿Doctora? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde lo vien? Entonces ya me los guardo yo Sí, ya sabes que contigo Exacto Ok ¿Quién es el doctor Julio? Es que iba a ir a verlo Para ver qué me puedo hacer en la cara Porque ya estoy muy fregadita ¿A poco sí le hice? Quiero más detalles Me gustaría saber cuánto tiempo dura el efecto Y ya ha aplicado cuánto tarda en hacer efecto Sí Es un cirujano Tengo un compromiso el 2 de noviembre Eh, ya, ya A esta parte yo tengo que verme bien Es que se casa nuestro hijo mayor Y pedí informes, a ver Digo, para darte una refrescadita Porque si no, ahí te vas toda marchita Sí, hay que vernos bien Pues para eso uno trabaja, ¿no? Para darse los lujos Claro Que el que merezca, necesite Muy bien Irmán A ver, a ver, ya Aquí se puede parecer que hay mucha fidelidad No lo sé, no lo sé No, pues es que somos fieles Te digo que No, yo sé, yo sé Inmoralidad sexual ¿Qué es eso? Almas El padre Sergio exorciza Ahora ¿A quién le hicieron un exorcismo, amiga? No, no, no O sea, es una investigación de exorcismo Oh El grupo de las amigas Ok, amiga, muy bien Hacemos entrega de tu celular Y tus 300 pesotes Aquí están Ahora sí Señor Rogelio Le fresco yo a usted Así De mi bolsillo 100 pesos por revisar Sus fotos ¿Va? Va Vamos a ver ¿Qué encontramos ahí? Ok, vamos a ver Fotografías ¿Quiénes son ellos? Mis hijos Mi hijo y su novia Su futura esposa Ok, está guapa Sí Están muy guapos los dos También dentista Hola Bien listo, mi hijo es ¿Son ellos? Sí, en Nueva York ¿Quién es? Soy yo Ok Con un sobrinito Pies, ¿de quiénes son estos pies? Ni idea Son uñas pintadas Son uñas de mujer ¿Son tus pies? No ¿De quiénes son? Mías tampoco ¿Entonces? De alguien que mandó por WhatsApp ¿Tú crees? Sí Aquí hay una playa Sí Sí ¿De dónde se están? ¿No saben? Ni idea No Ok ¿Esa quién es? ¿Esa quién está atendiendo? Es mi ¿O es el dentista? No Es mi nuera Atendiendo a Es dentista Es un pediatra Oh, qué padre ¿En serio? ¿Y aquí? ¿O dónde? Sí, aquí en otro ¿Y ellos están aquí ahorita? Sí Sí Ay, ahorita Le pedimos su número ¿No? Tengo que llevar a mi hijo Claro que sí Con mucho gusto Es que es muy difícil Le encontrar a un pediatra Sí Es maravillosa Muy buena mano Y a usted Familia toda Muy bien Mariale Es del trabajo Hola, con gusto Tú me dices ¿Qué? ¿Qué te dice? Es que hay una grabación Donde me invita a un trabajo Ok Ahora en octubre Ok Entonces le digo Me dice que es los primeros días Le digo Bueno, pues tú me dices Federico Federico Es también compañero Marisol Marisol También es compañera de seguros A ver Rogelio, buenas noches Ya me los vi Le puedes comentar a Rosy Para cumplir años La delia Sí Ricardo Dame media hora Y me llama Ah, Ricardo es mi hermano Ricardo, Rogelio ¿Y el otro cómo se llama? No Es Rafael Ricardo Rodrigo Rogelio Rolando Rodolfo Y René Y Lili Ok Pues le hubiera puesto Imagínate se hubiera llamado Rosa igual que ella Imagínate No No, porque se llamó Porque es su mamá Ah, ok Chay ¿Chayto? ¿Quién es? Ah, Chayto es La señora que nos ayuda ahí en la casa Ah, ok Sí Mi hijo a veces está despierto ¿Cómo que es despierto? Vive con nosotros y tiene un niño chiquito Es de cuenta que Como si fuera nuestro nieto Digo, todavía no tenemos nietos Pero es parte de darle vida a la casa El que esté un niño por ahí ¿Pero ellos dónde viven? Ahí con nosotros ¿Nos ayuda? Es la que nos ayuda Es una chica que nos ayuda No, es de aquí de Monterrey Y ahí vive con nosotros ¿Está embarazada? Sí Sí, está embarazada ahora ¿Y cuántos años tiene su hijo? ¿Ella? Tendrá... Cinco Cinco Cuatro, cinco Por ahí ¿Por qué le escribes a Chayto? Pues de repente no está así Va a pedirle que haga la cena Ok, ella te pregunta Si la va a visitar en la noche ¿Qué? ¿Cómo va a visitar? No, visitar no Lo que pasa es que No, aquí dice visitar Sí, vamos A lo que voy es de que cuando No está mi señora Le toco la puerta para que Y le dice chaparrita Pues está chaparrita Pues como le digo Así le dice siempre No, pues es una expresión Ya quiero verte otra vez Así como ayer Rico, rico Porque me hace de cenar Normalmente las noches Que tú no estás Voy, le toco la puerta Y ella me hace de cenar ¿Tú a veces no estás en las noches? ¿Por qué? Pues porque tengo trabajo Un paciente tarde O tengo una reunión con amigas Me voy a tomar el café Yo vengo de estar todo el día En la oficina Y lo que traigo es hambre Me va a seguir apoyando Con dinero para mandarle a mi mamá Si está muy rico Señor Rogelio Pero ahorita con el embarazo Me mareo un poquito Fueron dos veces Que le ayudé Pero si yo le pago No, espérame Fueron dos veces Que yo le mandé Para dinero a su mamá Que estaba muy enferma Mira, no tenías Por qué darle Puesto que yo le estoy dando Su sueldo Y le estoy ayudando También con la enfermedad A la mamá Y visto al niño Y me encargo de todo Pero a mí no me avisaste Que le estabas dando Un extra por lo de la mamá Bueno, a lo mejor eso no Pero yo le pago su sueldo ¿Por qué tienes tú Que darle dinero? No, porque la mamá Está muy grave En lugar de que se vaya ella A cuidarla a su pueblo Y tú te calles sin ayuda Mejor tenga Para que le ayude a su mamá Y compre las medicinas Pues le dice que Mientras ella lo siga atendiendo Como ella sabe Luego dice Pero igual yo sabe Que no pasa nada Claro, yo lo atiendo Como se merece Y le mando un corazón Por eso, o sea Lo del corazón ¿Qué es eso, Rogelio? Era para el niño ¿El corazón del niño? No, que me atienda a mí Es lo de la cena Lo que te digo Cuando no estás en las noches Que yo llego Luego él dice Tú sabes cómo Le manda un ¿Qué es eso de esos besos? No, ese yo creo Que se fue por error La verdad Pues es como una niñita No, no, no Es un hombre muy bueno Corazón ¿Qué es eso de en todos los sentidos? Rogelio, ¿qué es eso? No, yo no supe Qué quiso decir No, pues está escribiendo contigo No con otra persona Es un chat Que es muy chula Le mandan como un bebé Rogelio No, no, no Eso yo no lo puse Rogelio, ¿qué está pasando? No, yo no puse nada de eso Dime, por favor Mira, disculpa Ahí no dice absolutamente nada De que yo estoy metido con ella Mucho menos ¿Pero qué es eso, Rogelio? ¿De qué se trata? Mira, eso lo de atención Es nomás se lo digo Cuando le pido que me ponga la cena Y ya ¿Qué más dice? Que dice Después de no sospeche nada No lo digas No, no ¿Qué? Rogelio Dime, ¿qué está pasando con Chayo? No es nada Nada que ver Nada que ver No es nada importante Ese niño Ese niño que está esperando es tuyo No, claro que no ¿Estás leyéndote con ella? No, claro que no ¿Te estás revolcando en la casa con ella? Nunca No, 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 no Tú no puedes probar nada Tú no puedes probar absolutamente nada No, 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 no No me vengas con eso Ya sabe que siempre me porto bien con usted Le debo mucho Y me gusta pagarle Por eso, pero ahora dejándole Su esposa es muy afortunada Lo quiero mucho Me encanta hacerlo feliz ¿Qué es esto, Rogelio? No, 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 yo no más le pido Que me prepare la cena Cuando llego las noches Tú sabes que yo llego las noches Y tú no estás Y a alguien le tengo que pedir la cena Rogelio No empieces, no empieces ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Rogelio? No, no empieces ¿Por qué otra vez Panchos? ¡No son Panchos! ¡Ay, ni siquiera lo que te estás metiendo con ella! ¡Claro que no! En ningún momento lo dices ¡Ningún momento lo afirmo! ¡Qué vergüenza, Dios mío! No tienes No tengas por qué andarte metiendo En cosas que no te importan a ti Mira, no ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy! Me estoy muerdo Discúlpame, discúlpame Pero Yo me voy a ir No quiero verte en la casa más, Rogelio No quiero que vuelvas a la casa Esa es mi casa y ese es mi techo Pues me voy yo A donde sea Ya ya no soporto esto No, no, espera Espera, espera Te dije bien, claro Yo sabía que había algo Sentía que había algo Ya no te aceptabas conmigo en la noche Ese niño que está esperando, Chayo Es tuyo No, no, está enferma Que sigas No quiero volverte a ver nunca, Rogelio Es un mentiroso, un hipócrita ¡Hipócrita! ¡No te vayas a caer más así! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No quiero saber nada! Ay, sí sentí bien feo, amigos, la verdad Son de esas veces que no sé si debo como hacer que no pasa nada Y decir que no encontré nada O seguir, ¿saben? No sé No Si es necesaria, no pensé yo tampoco que alguno de los dos pudiera ser infiel Ay, no sé, no sé, no sé ni qué pensar Ustedes déjenme en sus comentarios Que piensan, de verdad A veces sí me encuentro en esos momentos No sé qué hacer De verdad, no sé si sé No sé, no sé, no sé Ustedes déjenme en los comentarios, por favor Y bueno, pues voy a intentar hablar con la señora Rosy A ver qué pasa después de esto Digo, la decisión que ya tomé, pues no la juzgo Vamos a continuar Hay una pareja Ay, que no estoy segura si está un parejo o no Pero yo les voy a preguntar No pasa a ser el ridículo, ¿verdad? Que miren que no Hola, bueno Hola, bueno Amiga, ¿vienes con tu pareja? No, yo no ¿No? Él, ¿no soy yo? ¿No son parejas ustedes? No Aquí trabajamos ¿Sí? Pero sí, sobran sus besos, ¿o no? Sí, sobran, ¿verdad? Ya dijeron que sí ¿Qué onda, amigos? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Yo aquí soy el encargado y ella es la cocinera Ok, va Supongamos que no son pareja Les ofrezco 100 pesos por revisar la conversación que tienen ustedes dos Mi celular está en el carro Tendría que ir por él ¿A ti, amiga? No, gracias ¿Por qué, amiga? ¿Y tú tienes pareja por fuera? Me pego el marido No Eres soltera ¿Y tú? Yo sí, yo sí tengo pareja Ah, pues ve, ¿cómo? ¿Cómo se viste a trabajar? Salí hoy, se le tensa Ok, amigos, está bien Nomás porque si no me corren del lugar Si no, me voy a continuar Bye ¿Y ustedes, amigos, son pareja? No, trabajamos juntos Ya que se tomamos juntos con ella Va, va, va Sí ¿Es así verdad o no? Hola, amigos ¿Cómo están, amigos? ¿Qué andan haciendo? Hola, nada Amigos, ¿ustedes son pareja? Sí ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? No somos tan parejas Pues ella nunca paga la cuenta No es muy pareja ¿Qué es eso? Es un poco importante Porque apenas están saliendo No, ya tenemos No, nada No, ya tenemos ¿Cuánto? Tres años Tres años ¿Pero viven juntos o solo? No, novios No, novios No, novios ¿Y cada cuánto se ven, amigos? Seguido, seguido O sea, yo paso por su casa cada noche Y si está, pues qué bueno Ella nunca, nunca ha pagado la cuenta No, no Amiga, ¿por qué? Amiga, es bonito de repente Oye, yo te conozco Tú eres influencer, no Pues no sé qué significa ser influencer, la verdad Porque yo no ando influenciando a la gente Y hay que hacer algo Digo, como está muy de moda y todo Toma una foto, amor ¿Por qué ser influencer esta? Oye, amigos Mariana Rodríguez No, Lisbeth Rodríguez Ah, perdón ¿Y tú cómo te llamas? También Rodríguez Sofía Sofía ¿Y tú? Sergio Sofía y Sergio, muchísimo gusto Ve mi cara, ve mi cara De que quita tu cámara Esto está buena Fue un meme Pásamela Oigan ¿Qué les voy a decir? Y en esos tiempos que llevan juntos ¿No han hablado acerca de boda? Sí De hecho, lo que he dicho estábamos checando Las canciones que vamos a tocar de música En la boda Estábamos viendo, checando Pues sí, todo lo que se va a tocar Y todo eso Es que nos gusta mucho el rock Y creamos puras canciones así A ver, ¿y cuál es como la que ya tienen así? Que esto no puede faltar Con nuestra canción Que es la de... Faithfully Faithfully de Jordi Ok Sí, en español Tú la cantas A ver, a ver un pedacito Si te la sabes, canta Ok How we run Into the midnight sun Wheels go round and round On my mind Restless hearts Sleep alone tonight Sending all my love Along the wire They say that the road In the place To start a family Ay, Jorge Ay, Cosito Ay, qué hermosos son Son tan hermosos Los amo Como se nota que no viven juntos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Ay, perdón Me llamo Lisa Amiga, se está llorando No, imagina Amiga, pero no Mejor no cantes eso Porque se le va El maquillaje en la boda Se le va a correr todo Es que no sabe, mira Fíjate cómo estuvo Platícale cómo estuvo Por qué la canción es Lo que pasa es que yo Canto en un bar Y cuando Cuando nos conocimos Hace Tres años Sí, cachito Yo acababa de entrar a esa banda Acababan de cambiar Al vocalista Yo precisamente ese día Empecé en ese bar Ok Y a ella le gustaba oír la banda Pero no le gustaba El vocalista ¿Qué te parece Mientras me exigues Contando? Te reviso las fotos Por si empecé Y sígueme contando ¿Pero qué tienen que ver Las fotos? Ah, lo que pasa Es que yo ¿Quién te está marcando? Ah, un amigo Yo les ofrezco dinero A las parejas Por probar su fidelidad Realmente yo vengo aquí Premiando la fidelidad Es un juego Es un juego Está muy padre O sea Es rapidísimo La canción se llama Nuestra canción es Faithfully En español Filmen O sea Es una canción Pero Tienes puras fotos De las presentaciones Y todo eso Sí Sí No voy a mostrar nada A la cámara No, aparte yo siempre Le ando checando Siempre le Y no se enojan Ni nada Pero 100 pesos O sea Te voy a ofrecer 100 pesos Por aplicación Te doy 500 Si quieres Pues sí Por el mío Sí Y por el de ella También O sea Mil pesos Pagan la cuenta aquí O lo abunas directamente Para la boda No tienen nada interesante Puros perros ¿Tienen perros ustedes? Sí, sí, sí Bueno, yo ¿Y te gusta el hotel? No No sé cómo le vamos a hacer Pero bueno Ya sé Fotos ¿Y cuántos años tienen tus perros? Hay uno muy viejito Ya casi de 15 años No ¿En serio? Ya sí ¿Con quién fuiste a la playa? Ya estás solo No fueron las fotos Pero ¿Con quién fuiste? Ah, esa foto Te acuerdas cuando fui a Fui a trabajar Que fuimos a hacer El trabajo de la caldera Aquí hay una chava corriendo Y él se tomó una foto Como que así Sí Sí, ya Ya he visto todas Ah, ya las he visto todas Fotos y mensajes A ver Y si ya le viste todo ¿Qué ha sido lo que digas? Eso sí me molestó Así de que una vez le vi una foto Ah, pues porque trabaja con Edekan Y todo así Bien, este Bien, chiquito y guau ¿Ella quién es, por ejemplo? Ah, caray Es una de las Edekan Ah, ok Ahora Lo que pasa es que yo Yo trabajo con este Con chavas guapas Así como tú Muy guapas Este, hacemos lo que son este Activaciones Y yo la hago de animador Y pásenle pariente Y así Entonces, pues muy seguido Ando Sí, no Yo las conozco Y las he visto Y yo digo guau De repente ando con unas muchachotas Así grandotas Bien bonitas ¿Y quiénes son ellas? Ah, pues son este Son una familia que entrevistamos Es la hija de la Edekan Sí, ok Sí, la hija de la Edekan ¿Y aquí, aquí dónde estaba? Ah, eso me la mandó a ella Mira, este Andábamos en No sé Pero ella me mandó que había ido Con 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 su Con su niña ¿Ella o Andaba? Porque dijiste andábamos en Bueno, no te dije eso Pero son los días que vamos a trabajar Esa me la mandó ¿Te la sacaba a mandar o qué? ¿Te la sacaba a mandar? No, checa la fecha Entonces A ver Pues es que sí se ve como que muy cercanos Pero No, pues es mi Es la que me coordina a las otras edecanas Bueno, aquí hay un screenshot con fax Y tú le dices Excitantemente te acosa Te llenó el buche Exitosamente en repetidas ocasiones ¿De qué hablan? Pero Tú sabes cómo Es un amigo Fax es un amigo Es que somos bien corrientes Entre hombres Nos decimos cada tontería No, no, no Eso No, de veras Eso ni lo veas Porque son cosas Son lenguaje muy Muy, muy feo Son mis amigos Están locos Están todos mensos Tú sabes las tonterías que hablamos Entre hombres Ok ¿Este hombre que se le dio la tranca? ¿Quién es? Ese me lo robé de Facebook Porque De todos los memes del mundo Se lo mandé a mi amigo A mi amigo el Suez ¿Y se van a casar por la iglesia o el civil? Pues primero por el civil Pues queremos que sea como que una onda bohemia Así rockerona ¿Quién es Dora? Ah, Dora Pásame el nuevo número Es la de Can ¿Y le dices amor? Es que tenemos cierta confianza Ah, ok ¿Y las personas a las que tú les tienes confianza También te dicen amor? No No, no, no ¿Por qué? Voy a pasar No, no Me falta el WhatsApp Amiga Así es tú No te hagas pear Amiga Ahí está ¿Qué dice? Ya te brindamos Ya vivo Amiga Ahí te vas a ver tus fotos de los perros viejos Y aquí se murió El perro se Aparece ni se mueve Guate ¿Quién está en ese grupo? Está el perro así Y le haces así el perro Daniela Ya cumplí mi fantasía de estar con un rockero ¿A qué se refiere? Pues no sé ¿Quién es Dani? O Daniela O lo que sea Daniela Es una muchacha ¿Ya viste el chisme que trae el club de fans? Ya somos 23 Y tú nunca antes estuve fans en mi vida Qué loco Mil gracias Me encanta tu música Me encanta cómo te ves en el escenario Cómo te mueves ¿Cómo me habías dicho? Eso no me lo proyectas Perdón, perdón, perdón Permíteme No, no, no Espérame, espérame ¿Qué? ¿No quieres que sepamos que le dedicaste una canción? ¿Cuál le dedicaste? No, bueno Yo le dedico canciones a cualquier persona ¿Se supone que la dos a mí me dedicas canciones? Se supone Ay, amor Me mandan Bueno, eso me has dicho Sofía Me mandan servilletas Con canciones anotadas A ver Puedes tocar esta Bueno, si no le decidas nuestra canción Te la paso Jaja Me pongo lo primero que encuentro Dice él Ella me encantó El bueno Al menos no me debo preocupar tanto por mis garras Tú en cambio te ves súper nice Siempre tienes un estilo y un porte Que cualquier mujer envidiaría Y ella ¿Cuándo me dejas visitarte? Cuando gustes ¿Dónde te agradaría que nos viéramos? Te puedo visitar en tu casa Dice ella Te mando un corazón ¿Fue a tu casa? No ¿No fue? No ¿No le dijiste que sí? No Entonces tú dime Corazón Bueno, te puedo invitar a la mía Besito Podemos Mejor ya no Ya no continuar ¿Por qué? ¿De qué te lo envían? No una Pero no quiero O sea, no es nada O sea, no es nada en realidad A ver, él aquí le dice No me vayan a andar suicidando Y ella Ja ja Ya soy legal O sea, de que está muy joven ¿O qué? Con una huerca Te la bañaste Te la bañaste Te lo pongo Te lo pongo Te lo pongo Te lo pongo Te la bañaste Te la bañaste Te la bañaste Adelante Solo vamos a hablar juntitos Encueraditos O sea, podía haber tenido un ligue con una Cualquier mujer Pero escogiste una huerca Te la bañaste O sea, no me digas que te lo injertaron O sea, ahí dice Me hizo una entrevista ¿De qué? ¿De qué? Encueraditos Ahí dicen encueraditos Del grupo Vestidos de piel Tú sabes que yo me he visto No manches, no soy idiota Oye No soy idiota No te estoy No te estoy No sé si O sea, me quieres ver la cara encima Aparte Es la que se viste de piel Te quedas a mí Que anda encuerada Espérate, espérate Espérate, cálmate No, no, no No, esta vergüenza yo no la voy a pasar Oye, espérate No, no, espérate Yo no estoy acostumbrada Yo dejé que te checara eso Porque yo dije Claro, obvio Yo he visto tus soldados He visto tus cosas O sea, no me esperaba esto Sinceramente Oye, espérate ¿Y tomaron un avión o qué? No, ya me voy ¿Volaron juntos ustedes? Ya me voy Oye, espérate Ya me voy Espérate, no Ya me voy Ya me voy Te odio No, espérate Espérate, espérate No, no, espérate No, no, espérate Oye, espérate Ven, no, no Ven, yo te vayas Te odio Oye Te odio Espérate No me rasguñes Te odio Te odio No, no, a ver No, no, de veras No quiero nada Pues yo No, no, de veras Ven, de veras Ven, espérate Ven, espérate Obviamente estoy perturbada Y estoy sacada de onda Pero también Qué bueno que no se va a casar con él Hay que ver el lado amable de siempre Ustedes díganme qué opinan Si ustedes estuvieran a punto de cumplir su sueño De casarse con su pareja ideal Discúlpame, pero Ay, me estoy ya bronco Te digo, yo, yo, de veras De veras, gracias por el ofrecimiento Oye, ¿y crees que te perdone o qué? O no, o qué pasó Es que tú también, ¿para qué te metías con la otra muchacha? Con la huerca esta Mira No, no es que uno O sea Es uno Es que te puedo decir O sea, uno es Uno es muy tonto ¿Quieres tu señor? No, 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 gracias No, de hecho No me interesaba eso ¿No crees que te voy a perdonar? Se fue bien enojada Me dio una patada ¿Te dio una patada? Nunca, nunca, nunca Nunca me ha pegado Nunca me ha pegado nada Nunca me ha agredido de ninguna manera Pero tú le agrediste su corazón Solo lo asomaste Ay, amiga, de veras me metiste Ella nunca se iba a dar cuenta Y yo nunca, o sea, yo no iba a seguir con esa muchacha para nada ¿Qué hubiera pasado? Si hubiéramos revisado el teléfono de ella primero Y hubiéramos encontrado mensajes de ella con un chico O con otro cantante, imagínate No los tiene Ella es muy callada, es muy A lo mejor también ella tenía algo Nunca lo sabremos No revisamos su celular Yo se lo checo Ella también te lo checa a ti Y no sé cómo se me olvidó borrar eso Entonces tú crees que ella nunca se hubiera dado cuenta Pero ya en serio Si le hubiéramos encontrado mensajes a ella ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubieras enojado? ¿Lo hubieras perdonado? ¿Te hubieras casado de todas maneras? Es que ella no es así No, ok No es así Pero si lo hiciera ¿Tú cómo hubieras reaccionado? No, pues la dejo también La dejo No la, no la, no la Voy A ver A ver si me hace A ver si No, no sé Ya me eché Bueno Pues lo siento amigo Pero a veces Los errores que cometemos Tienen consecuencias Y supongo que así como fuimos valientes Para cometer esos errores Hay que ser valientes Para afrontar las consecuencias Ya me iba a casar con ella Déjame voy Gracias, discúlpame Bye Gracias Ay, qué nervios ¿Qué estaba diciendo cuando llegó el? Está calor Mi Dios Me bajó así la presión Fíjate Bueno amigos Pues ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? Voy a esperar a que lleguen más parejas Bueno amigos Pues hemos llegado al final de este episodio Ustedes déjenme en los comentarios ¿Qué fue lo que percibieron de las parejas que expusimos el día de hoy? ¿Qué creen amigos? ¿Hasta qué punto creen que sea válido perdonar una traición? A veces los años pesan más que un pequeño muy mal rato O un mal rato puede arruinar todo lo que hemos tratado de construir a lo largo de muchísimos años Nos voy a estar leyendo No olviden suscribirse a este canal Activen la campanita de las notificaciones Para que sepan cuando un nuevo video se sube Recuerden que si quieren ver un contenido un poco más feliz Me encuentran en mi canal como Liza Rodríguez Y en mi Instagram como Liza Rodríguez Oficial Nos vemos en el siguiente Exponiendo Infieles